Música Bueno, como bien les adelantaba al principio de este programa, ayer la audiencia de Yananay Rodríguez que inició pasadas las 2 de la tarde y se extendió hasta la madrugada del día de hoy precisamente porque hubo un intenso debate con relación a la solicitud de cese de prisión preventiva que hacía el ex procurador general de la República que está siendo imputado en el caso denominado Medusa. Recuerden que el Ministerio Público a imputa a Yananay Rodríguez de una serie de hechos en la Procuraduría General de la República relacionado no solamente con el programa penitenciario, es decir, de la reforma penitenciaria, de la humanización del sistema penitenciario que fue un proyecto que llevó a cabo el procurador Yananay Rodríguez con otros miembros del Ministerio Público con el dinero de manera particular que Odebrecht pagó como consecuencia del acuerdo que llegó con el Estado Dominicano, la Procuraduría General, en el caso ya de los 92 millones de dólares que pagó de soborno y también parte del dinero que se recuperó del proceso de los supertucanos que también es un procedimiento donde se llegó a acuerdo con la empresa brasileña, se declararon culpables y entonces pagaron el monto con relación al soborno. Entonces esos recursos se utilizaron para el tema penitenciario, la construcción de la nueva victoria, reformas de otros centros de corrección, tanto del nuevo modelo como del modelo tradicional. Entonces el Ministerio Público una vez esta nueva administración llegó pues se dieron cuenta de acuerdo a las investigaciones que hicieron que ahí hubo una situación de corrupción que beneficiaba y de hecho ustedes lo pudieron ver que el propio ministro de la presidencia de este gobierno tuvo que renunciar, el señor Lisandro Macarrulla porque él es una de las empresas o sus empresas es una de las que construyó parte del proyecto de la nueva victoria que es parte también del proceso de investigación y que el Ministerio Público cita de manera particular que ofreció y dio dinero a Jan Alain Rodríguez para el tema de sobornos en la construcción de este proyecto. Y ese es uno de los tantos que se detalló en el expediente, además que a Jan Alain se le acusó de estar recibiendo dinero en la propia Procuraduría General de la República, que había un tema de comando de campaña, que se intervino las computadoras en los sistemas de los fiscales, que hubo vigilancia que podían accesar a las computadoras de fiscales y una serie de elementos incluido también el que se haya borrado un material de la propia Procuraduría General de la República y el sistema de alertas como es el caso de las extradiciones de personas que eran vinculadas a criminalidad y que eran solicitadas al Estado Dominicano. Esto de manera particular, un poco resumiendo, el caso Medusa desglosa la gravedad de los hechos que se le estaban o que se le imputan al ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, y los otros involucrados en el expediente. En ese sentido, y sumado también, que recuerden que Jan Alain Rodríguez fue detenido en un momento que intentaba salir del país, había una alerta migratoria que fue colocada, no un impedimento de salida, pero sí funcionó como un impedimento de salida, y esto también generó una serie de cuestionantes y que la propia Procuradora General de la República pues dijo al Ministerio Público que esto no se debe aplicar. También está el caso de Rafael Canó, quien era el jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, que está en España, fue detenido en España en base a una orden de hecho de captura que tenía en su contra, y hasta el momento aparentemente Canó ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público porque es uno de los testigos estrella de este proceso, y Canó era la mano derecha del ex Procurador General de la República, pues también figura como parte de este proceso que han denominado Medusa. Ahora bien, a la par con toda esta situación, Jan Alain Rodríguez ya había cumplido los 18 meses de prisión que se le dictó como el caso fue declarado complejo. Normalmente es un año y cuando el procedimiento es declarado complejo, ese año pues se extiende hasta los 18 meses por la naturaleza de lo que implica en este caso. De manera particular, Jan Alain Rodríguez pedía el cese de la prisión porque se cumplieron esos 18 meses y fue parte de lo que el juez anoche estaba debatiendo precisamente con esta instancia. Antes de eso, en la audiencia que se conoció en horas de la tarde, la Procuradora Adjunta, Jenny Berenice Reynoso, destacaba un elemento con relación al caso de Jan Alain. Ella dice que en ese expediente, y puso como ejemplo el caso Coral, el caso Antipulpo, ella dice que no solamente se debe de tomar en consideración el tema del plazo de los 18 meses y que no se debe de contar de manera matemática, sino que también en el caso de Jan Alain, él había incurrido en intimación de testigo, que tienen tres testigos que están a través del programa de protección al testigo porque el exprocurador los habría amenazado o intimado precisamente. Y entonces, por la naturaleza de lo que implica lo que ha hecho el exprocurador Jan Alain Rodríguez, entendía que el tribunal no debía variarle la prisión preventiva porque además del tema que no se debe contar matemáticamente, los plazos, está el gran peligro que para ellos Jan Alain representa a esa investigación. Por otra parte, Jan Alain Rodríguez habló ante el tribunal y le decía al juez que independientemente de cualquier cosa que haya, está la presunción de inocencia y la constitución de la república que lo ampara y le decía al juez, permítame seguir mi proceso en libertad, mantener mi inocencia en libertad o demostrar mi inocencia en libertad porque él afirma que es inocente y que todo lo que se le plantea, pues básicamente él atribuye que es un estado en contra de él. Él dice que todo el estado dominicano en su contra, vuelve y reitera los planteamientos que ha dicho que es un tema de venganza por lo que hizo en el Consejo Nacional de la Magistratura cuando doña Miriam estaba siendo evaluada para determinar si seguía o no en la Suprema Corte de Justicia y él dice que todo eso vino como represalia a esa conducta y además de parte del Ministerio Público que se sintieron afectados durante su mandato en la Procuraduría General de la República y exponía todas esas situaciones. Pero en síntesis, Jan Alain hacía mucho énfasis en que él, como todo ciudadano, a él se le debe aplicar lo que establece la constitución y que él tiene la constitución a su favor y era lo que debía ponderar el juez. De manera, en síntesis, quise traerle todo ese debate que se dio en el día de ayer para que ustedes también entendieran un poco el contexto de lo que ahora el juez al momento de emitir su decisión pues ponderaba. Él tuvo que calcular y por eso tenemos varios videos de momentos específicos de la audiencia, de la emisión del fallo en la madrugada de hoy donde él plantea primero, toma en consideración lo que dijo Jenny Berenice Reynoso que además planteó que Jan Alain interpuso varias recusaciones y eso lo reconocemos, que fue cuando él recusó a todo el Ministerio Público. Miriam se inhibió. Inhibirse quiere decir que ella no puede conocer y no conoce nada del caso Jan Alain. Pero entonces después de eso, Jan Alain recusó a todos los fiscales y todos los procuradores adjuntos porque él decía que son gente interesada, es gente que trabajó con él y que por ende ellos tienen una intención particular y que no eran objetivos en el proceso. Eso tomó a mérito que el Ministerio Público de una manera u otra buscara una alternativa de cómo fallar o emitir una respuesta a esa recusación y Jenny decía que esos elementos eran parte de las tácticas dilatorias o estrategias que el exprocurador llevaba a cabo para que la investigación pues no avanzara y de hecho ustedes recuerdan que el caso Jan Alain se tuvo que intimar al Ministerio Público porque se venció el plazo para depositar la acusación y no lo habían hecho porque no habían terminado. Entonces son de las cosas que el juez Amauris Martínez pues en el día, en la madrugada de hoy ponderaba al momento de emitir la decisión. Así que yo quiero ahora compartir con ustedes un primer fragmento de cuando Amauris Martínez comienza a computar desde la medida de coerción a Jan Alain Rodríguez hasta el momento de la presentación de la acusación y como él dice que toma esos elementos en cuenta partiendo de lo que dijo precisamente el Ministerio Público de que Jan Alain recusó a los fiscales, recusó al Ministerio Público de manera íntegra para dilatar el proceso. Así que vamos a compartir lo que dijo el magistrado Amauris Martínez. Posteriormente, mediante la resolución 060-2022-SPRG-0034, de fecha 29 de marzo de 2022, le fue otorgado al Ministerio Público una prórroga del plazo de la investigación por un periodo de tres meses, culminando dicho periodo en un tiempo señalado por dicha resolución. Posteriormente, en fecha 9 de junio del año 2022, mediante acta de audiencia 0503-2022, el cuarto vuelo de la inclusión, que funcionó como Tribunal Control de la Investigación, procedió a ordenar la intimación al superior gerardo del Ministerio Público y a la víctima del proceso para presentar el requerimiento conclusivo, no siendo hasta la fecha del 2 de julio que se presenta este acto conclusivo, consistente en acusación y solicitud de apertura de juicio. En este tiempo, Tribunal Contega, traducido a ello casi un año, le expisión alrededor del hoyo encartado. En otro modo, si procedemos a realizar la actividad procesal del hoyo encartado, en este caso de etapa preparatoria, vamos a multipreciar que el Ministerio Público, las partes creyentes, alegaron que se habían producido incantilaciones por parte del encantado. Citan acusaciones presentadas. Y sobre ello, el Tribunal, bajo ejercicio ponderativo, señala dos aspectos. En prima fase, dicha acción, y bajo un principio de interpretación razonable de la norma, inclusive el principio promenio, puede ser interpretada ello como un mecanismo procesal, traducido en garantizar una imparcialidad objetiva. Incluso, pudiendo ser observada desde una perspectiva o interrogativa, o tolgada por la ley de acuerdo del artículo 90 del Código Procesal Penal, unificado por la ley de Estris. Y contextualizado en el caso de Mahas, por la función que desempeñaba la parte encartada y de los actores de la misma, todo ello bajo un contexto muy subyénero, subsumido alrededor del presente proceso en cuestión. Sin embargo, en segundo lugar, de manera objetiva, el Tribunal no puede desconocer la existencia de varias acusaciones presentadas por el diputado conforme al legado portado. No obstante, conforme a ese mismo legado suministrado y a fines de ser evaluado, como dilación que materialmente hablando el Tribunal pueda constar que haya incidido en una posible sensación de la investigación, solo nos retiene materialmente hablando la dilación y el conocimiento de la audiencia de las solicitudes prófugas del plazo de la investigación. Es que en fecha 9 de marzo del año 2022, la audiencia fue atrasada a los fines de que el Ministerio Público agotara el trámite de la reclusación y fijó nueva fecha de hecho el Tribunal de Control para el día 18 de marzo del año 2022. Esta fecha, el Ministerio Público presentó su solicitud de prórroga y ello se asistió en un transición plazo de 9 días conforme al acuerdo de la resolución previamente mencionada 0034 dictada por este juzgado control de la investigación. A través de la cual el Ministerio Público lo fue otorgada dicha prórroga por tres meses y que a pesar de las posteriores acciones recusatorias, la investigación continuó el curso hasta la presentación del acto conclusivo en fecha 2 de julio del año 2022. De contrario a la recusación contextualizada previamente, el Tribunal lo detenta hasta resolución documento que refleje que al igual que el supuesto anteriormente citado, traducido en una resolución que acredita de forma pues fehaciente lo propio, la investigación bajo el principio de unidad e individualidad del órgano de acusación y que no se resalta que quiera culminar la investigación en el tiempo decretado por ese tribunal control. Ya ustedes escucharon al magistrado. De manera particular, como yo les decía, Jenny Berenice decía que, valga la redundancia del decía, que con relación a las recusaciones que Jan Alain presentó, el juez dice que era importante que él lo ponderara de cómo Jan Alain también, como decía el Ministerio Público, interpuso esas instancias. Una recusación en términos de jueces o fiscales significa que el proceso se tiene que parar hasta cuando un superior de esa persona, de ese fiscal o de ese Ministerio Público decida si acoge o no la recusación a un magistrado o a un Ministerio Público. En el caso particular de la Procuraduría General de la República, como Jan Alain Rodríguez recusó a todos los adjuntos, es decir, a todo el que era superior y Miriam se había inhibido del proceso, eso generó de hecho una situación de conflicto de cómo el Ministerio Público iba a decidir al respecto. Sin embargo, el tiempo para tomar esa decisión no transcurrió más de nueve días, que fue lo que dijo el juez a Maury Martínez al momento de calcular. El juez hizo una ponderación, el juez tomó muy en serio como se lo toman la mayoría de los jueces porque esto es un tema que implica derechos fundamentales, comenzó a calcular todo lo que transcurrió en la audiencia del caso Medusa desde el momento de la medida de coerción hasta que se llegó a la presentación de la acusación y a la audiencia preliminar en el sentido de que él estableció todos los plazos que tuvo el Ministerio Público para investigar, la prórroga que el Ministerio Público pidió, el tiempo después que se le tuvo que intimar al Ministerio Público para presentar acusación pero también de lo que hizo Jan Alain Rodríguez en medio del proceso y él simple pudo establecer que el tiempo que pasó entre las recusaciones que Jan Alain presentó y en la investigación solamente fueron nueve días lo que se afectó, es decir, que si se calculara en base a esos 18 meses de que Jan Alain dilató el procedimiento solamente se le podían restar nueve días, esto soy yo haciendo la interpretación de lo que ha dicho el magistrado. En ese sentido después se le estableció que después de esos nueve días que se paró o que se pudo computar efectivamente de que se paró el proceso de investigación del Ministerio Público las demás actuaciones no detuvieron el procedimiento de investigación y que de hecho el día 2 de junio la Procuraduría General de la República depositó formalmente la acusación contra el ex Procurador General de la República. Entonces, otra fase del proceso de cálculo que hizo el magistrado Amauriz Martínez es que después de que el Ministerio Público presentó la acusación entonces transcurrieron varios momentos en donde se pospuso la audiencia preliminar. Es decir, que el cálculo desde el 2 de junio, si mal no recuerdo, la fecha en que se depositó la acusación hasta el día de hoy o el día de ayer cuando se estaba conociendo la solicitud del cese de prisión preventiva, él también desglosó qué ha pasado en ese tiempo y que él debe de tomarlo en consideración al momento de emitir la decisión que ya dio en horas de la madrugada. Entonces, yo quiero que ahora ustedes escuchen cómo él calculó también la parte que tiene que ver la etapa preliminar del procedimiento contra Jean Alain Rodríguez y por lo cual dio paso a su decisión. Así que vamos a escuchar la segunda parte de esa alocución del magistrado Amauriz Martínez. El tribunal evalúa el proceso conforme al relato histórico en la etapa del proceso en que nos encontramos y habiendo realizado esas ponderaciones jurídicas en la etapa preparatoria. Con relación a esta etapa intermedia debemos señalar que hasta el momento se han celebrado dos audiencias. La primera audiencia celebrada en fecha del señor de agosto del año 2022 la cual fue suspendida a los fines de que se ha produjeron la notificación efectiva a las partes encartadas de su defensa técnica de aquellos elementos de prueba afectados por el Ministerio Público en su acusación. Producto haberse advertido por las defensas técnicas de efectos materiales. Observado en el visto duro alterno aportado contentivo de esta oferta de los elementos de prueba disponiendo conforme al marco de la ley el tribunal de efectivos plazos a la parte del proceso a lo fin de que se cumpliera de manera efectiva dicha disposición en área de cerrar guardar el derecho de defensa e incluso en base en la debida objetividad el propio órgano acusador de la parte creyente de tutelar dicho derecho de defensa causa común con este pedimento planteado en cuanto al otorgamiento de un plazo amplio señalado por el órgano acusador en dicha audiencia que ello se resunde como una garantía fundamental del debido proceso y el tribunal de esto también lo valora a los fines del proceso conforme propiamente hablando de su participación en un sentido objetivo aunque no necesariamente en el marco de esta audiencia sin un sentido objetivo respecto a su posición esta audiencia de la fecha 19 de agosto del año 2022 a la fecha 19 de diciembre del 2022 se fijó esta segunda audiencia en dicha audiencia producto a la dinámica de los plazos establecidos alrededor de esos efectos formales advertidos fue suspendida la audiencia para ordenar la reposición de los plazos preguntó a no haberse subsanado en su totalidad esos efectos formales alrededor del dictadura presentado con efectivo de los elementos de prueba a la que a fecha aún se observaron partes del proceso que no habían podido tener efecto acceso efectivo a los mismos por tal razón dio lugar el tribunal a ver al acuerdo de un cumplimiento de la garantía constitucional del debido proceso dispuso efectivos plazos a las partes a raíz de la situación procesal advertida por igual en esa audiencia conforme la acta de audiencia el órgano sobre la parte creyente de forma objetiva no mostraron una oposición que después se otorgaba la defensa su plazo para respetar el derecho de defensa de las partes del proceso esto va a ver como una garantía fundamental del debido proceso y se fijó una nueva fecha para el 24 de febrero fecha en la que aún no ha llegado el tiempo de conocer la misma asimismo en este rescuento histórico procesal del caso de Matas en la etapa intermedia en que nos encontramos así como en la etapa preparatoria del proceso el tribunal multiprecia en justicia que el tiempo procesal acontecido posterior a la presentación del acto conclusivo no puede ser considerado como dilación indebida de parte del encargado ya que el tiempo procesal que ha mediado el proveedor de las suspensiones de las audiencias realmente mencionadas en el presente estadio procesal no ha sido una responsabilidad generada por la parte encargado como el que indelita la instrucción de la audiencia preliminar o que haya provocado o impedido el curso anual para el conocimiento de esta audiencia sino más bien eléctricis atribuibles a la falta de efectividad de las autoridades estatales producto de la existencia procesal de una actividad probatoria en un formato digital que requiere un diseño y condiciones idóneas para garantizar a la contra y sobre lo principal que es la parte central el derecho de defensa del imputado mediante estos mecanismos efectivos de acceso a la prueba que el Ministerio Público ofertó en formato digital esto generó entonces una dificultad de los imputados de las defensas técnicas en cuanto a ceder esta forma efectiva a la prueba presentada por medio de la acusación del Ministerio Público ello dio lugar a las suspensiones de las audiencias en este estadio de la etapa intermédica por lo que dichas condiciones deben ser analizadas por el tribunal en el tenor de ser traducidas en la dirección de haber transcurrido un plazo pues ya ustedes vieron lo que el magistrado dijo en síntesis él dice que lo que ha ocurrido desde el momento en que se presentó la acusación que fue se dio un tiempo creo que fueron 45 días si mal no recuerdo en el primer momento o creo que fueron como dos meses ahora el dato no me lo tomen así taxativamente para la notificación de la acusación del ministerio público luego cuando se dio la primera audiencia pues lógicamente los abogados pidieron la reposición de los plazos porque el expediente es bastante largo ustedes saben que esa tiene unas casi 13 mil páginas de acusación si mal no recuerdo ese expediente del caso Medusa y entonces los abogados dijeron que el tiempo que se le dio en el principio era insuficiente eso pasa normalmente en todos los casos en la mayoría de casos siempre se pide una reposición de plazo entonces el tribunal para garantizar el derecho de defensa le dio ese plazo posterior a eso hubo una situación con el acceso a la prueba ustedes recuerdan el dato de los discos duros del ministerio público donde no se podían leer y el magistrado ahí también lo hace constar que el formato de las pruebas que presentó de la acusación que presentó el ministerio público pues hubo una situación técnica eso también se tomó en consideración y por eso la audiencia se pospuso entonces luego para el 24 de febrero hubo una primera audiencia en octubre noviembre si mal no recuerdo luego entonces fue en diciembre y en diciembre se pospuso para el 24 de febrero que todavía no se ha conocido entonces el juez dice eso yo no lo puedo considerar como algo que el imputado haya hecho para torpedear el proceso porque es parte del debido proceso y lo que manda la normativa además de que la primera vez creo que en dos ocasiones el ministerio público no se opuso a que se repusieran los plazos para que los imputados tuvieran acceso a la prueba y a la documentación entonces en términos generales el juez hizo el cálculo no directamente matemático a lo que uno puede entender de lo que ha planteado porque si se toma entonces en contexto matemático él dijo que cuando el Jean Alain recuso solamente se retuvo la investigación por nueve días que fue lo que se puso lo que se pudo computar entonces después de ahí todo lo que pasó no tiene que ver directamente con hechos que sean tendentes a dilatar el proceso sino que es parte de los recursos y lo que manda la normativa para garantizar el derecho de defensa cuando dijo todos esos elementos y acogió de hecho variar o disponer el cese de la prisión a Jean Alain el magistrado pues también consideró que en este caso existe un peligro de fuga y el peligro de fuga en el caso de Jean Alain él dice que se mantiene latente y que por eso aunque reconoce que sí que los plazos transcurrieron y que además él no provocó la dilación del proceso sino es parte del procedimiento ordinario no menos cierto que él representa un peligro de fuga y como él representa un peligro de fuga pues debía ponerle otro tipo de medida de coerción porque en este caso él no está diciendo que Jean Alain es inocente pero tampoco que es culpable sin embargo tampoco eso es parte de lo que se estaba analizando en este momento sino el aspecto de que si se venció o no se venció el plazo y él dice la ley es clara o sea cuando se cumplen los 18 meses esto es el tribunal la normativa dice que tiene que parar la prisión preventiva ahora en este caso como yo sé que existe peligro de fuga yo tengo que ponerle otro tipo de medida de coerción que fue la que él le impuso y también esa parte queremos compartirla con ustedes porque entendemos que es un elemento importante dentro de todo el discurso que dijo el magistrado y que fue parte también de lo que la fiscal la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso ponderó cuando salió del tribunal dijo el magistrado reconoció que existe peligro de fuga nosotros vamos a analizar cuando él dé la sentencia íntegra estos elementos que él ha dicho pero a prima fase no estamos de acuerdo con la variación de medidas nosotros con el cese de la prisión preventiva nosotros lo manifestamos sin embargo él reiteró que existe el peligro de fuga y nosotros con eso queremos decir que en este caso va a haber condena en este caso nosotros vamos a seguir trabajando y fue lo que dijo la procuradora Jenny Berenice al salir de la audiencia pero yo sí quiero compartir con ustedes lo que dijo el juez al momento de ponderar esa decisión porque él dijo que es un aspecto también importante y que se debe de quedar como parte de la el dogma en términos académicos en el caso particular de Yanalán Rodríguez el cese de la prisión preventiva alrededor del ciudadano Yanalán Rodríguez conforme a los previstos los artículos 241.3 y 370 del código procesal penal y el tribunal es en parte con cuando señala que ha sido el propio legislador el que dispone que la prisión preventiva cesa al haber transcurrido el límite de esta prisión preventiva correspondiente a los 18 meses sin embargo el tribunal debe determinar una cuestión importante alrededor de la presente decisión en justicia que va de la mano con lo que el tribunal al momento de iniciar su instruito argumentativo señalaba el cese de la prisión y lo señala el tribunal partiendo del carácter de aléctrico y pedagógico que tiene los procesos el cese de la prisión no determina ni culpabilidad ni inocencia de dicho encartado el proceso seguido al encartado con este fallo no finaliza el proceso continúa el proceso principal a los fines de esto determinaciones propias en el caso de la especie no se está discutiendo pruebas ni se está discutiendo relatos de la acusación por tal razón el tribunal debe dar lugar a observar lo siguiente después de este cese el tribunal siendo cónsulo por lo que previamente señalaba en cuanto a lo que es las medidas de cohesión y el debido proceso de necesar imponer otras medidas de aseguramiento conforme a lo señalado por la propia Corte Interamericana de Errículos Humanos que ha señalado que el tribunal tiene bien la posibilidad al momento de operar el cese de la prisión sustituir la misma por otras medidas conforme al artículo 226 del Código Procesal Penal en virtud de la razón jurídica de que se cese a la prisión preventiva y no a toda la ley de cohesión previstas en el catálogo del artículo 226 del Código Procesal Penal y hay entonces la posibilidad de que el tribunal pueda imponer otras medidas de cohesión para garantizar el proceso debemos recordar que el proceso está compuesto por diversas etapas y justamente el objetivo de lo mismo es que esta medida de cohesión garanticen la presencia del diputado a las distintas etapas del proceso con el objetivo de que se puedan cumplir los fines procesales perseguidos por el reglindador en tal sentido y ahí que el tribunal pide esas otras medidas de cohesión por la condición referente al mantenimiento del peligro de fuga al ministerio del tribunal el cual aún se mantiene latente esto para el fin de la imposición de otras medidas de salvaguardar los fines del proceso por ende deben disponerse de esta medida de cohesión si bien menormesivas a la prisión preventiva pues ya ustedes escucharon el magistrado dice que el peligro de fuga en este caso se mantiene de manera particular él fue enfático en establecer que ahí no se estaba discutiendo ni culpabilidad ni la calidad de las pruebas simplemente tenía que ver con el plazo de la prisión preventiva que fue lo que él tomó en consideración eso también vuelvo y les digo lo dijo la procuradora Jenny Berenice Reynoso que reiteró que es una investigación blindada es una investigación blindada y que ellos van a obtener condena en este caso de manera particular este es el resumen que quisimos traerle de lo que ocurrió en la madrugada de hoy precisamente al momento del juez es determinar que Yanalai Rodríguez permanecerá en prisión domiciliaria arresto domiciliario como se le denomina pagará una fianza de 50 millones de pesos a través de una compañía aseguradora tiene impedimento de salida del país y además tendrá grillete electrónico y estos costos en el caso del grillete electrónico tiene que pagarle el propio Yanalai Rodríguez pero eso es una compañía que también lo monitorea y deberá dar reportes a la Procuraduría General de la República es decir se le aplicaron los otros catálogos de medidas de coerción se le varió la prisión pero hay quienes entienden que el arresto domiciliario es una prisión preventiva aunque técnicamente no esté desglosada así en el código procesal penal con esto señor director nosotros nos vamos a la pausa y al regreso tenemos más contenido del programa ¡Gracias!